Mi hijo es un tarado, se lo digo yo. Mi hijo está completamente loco. Es un loco peligroso, igualito que su padre. ¿Pero qué hace? Vaya por Dios. ¡No me pierdas, no me restriesgan! ¡Lámese la banda, mi madre! ¡Lámese la banda, no me toques! Si es tan amable de indicarme... ¡Váyase, váyase al cuarto de baño! ¡Ahí, ahí, venga! ¡Vaya mierda! ¿Por qué no nos avisaron inmediatamente? Es que mi madre se puso muy nerviosa y no sabía qué hacer. Porque vio al señor este tumbado en el baño, desnucado y le entró un ataque de histeria. Entonces me llamó al trabajo, yo vine inmediatamente y en cuanto vi lo ocurrido les avisé. ¿Tocó usted el cadáver? No. Según el forense es muy probable que el hombre perdiera conocimiento por culpa de una descarga eléctrica. Alguna derivación de la corriente de la fontanería. Deberían ustedes revisar la instalación. En estas casas tan... Antiguas... ¿Suelen ocurrir estas cosas? Yo no sabía qué hacer y las cosas iban de mal en peor. Somos malos, malas sombras, somos malos de verdad. Somos como una espina que solo sabe pinchar. Y más malos que la quina. Vuelve a intentarlo. No te des por vencido. Siempre tienes que acabar lo que empieces. Sí, papá. ¿Eh? A la mesa, cariño. Hoy te he preparado tu plato favorito. Revuelto de setas. ¿Setas? De mí no me gustan las setas. Ya no podía volverme atrás. Después de lo del notario supe que nada podía desviarme de mi objetivo. Estaba dispuesto a llegar hasta el final. A cualquier precio. No va a ser barato. Yo lo único que le ruego es que no falle. Y que sea rápido. Sé hacer mi trabajo. Ha de saber que no hay posible marcha atrás. ¿Entendido? ¡Venga! Venga. Sí. Venga. 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 ¿Pero qué pasa? Cuando me enteré del accidente de Angelita, me derrumbé por completo. Nunca pensé que nada semejante pudiera pasar. No pude soportarlo. Me diagnosticaron demencia traumática. Irrecuperable. Catatónico antes del accidente. Convertido en un vegetal. Incapaz de articular palabra. De hacer mis necesidades. Inercia y negativismo ante el medio exterior, decían los médicos. Hijo, cada día eres más puerco. A ver, ¿qué canal quieres que te ponga? Antena 3, TN5... Las rañas del plus. Mi madre se adaptó a las nuevas circunstancias con su habitual facilidad. Al principio hasta me dio la impresión de que se divertía mucho. No hace falta que diga que consiguió que un juez me declarara incapacitado para administrar mis bienes. Desde entonces, empezó a gastar el dinero de la herencia que no había tocado en años. Por no hablar de la pensión que cobraba por mi malidad. Voy a salir. Núria, la del cuarto, bajará a quedarse contigo. Creo que se veía con un hombre. Yo, por mi parte, no sufría. Me encontraba flotando en una nube. No me hubiera importado vivir así 100 años más. Pero me temo a que mi madre se aburrió muy pronto de mí. Suponía una carga demasiado nojosa. Dijo que ya era hora de que respirara aire fresco. Y organizó mi primera salida desde el ataque. Nunca estaré absolutamente seguro de que lo hiciera premeditadamente. Y en el fondo da lo mismo. El caso es que no puso el freno. Pensaba en lo que estaba a punto de ocurrir y me moría de la risa. Estas casas viejas están construidas sin nivel. Prueben a dejar rodar una canica y verán cómo termina en el rincón más insospechado de la casa. Inercia y negativismo. Aún entendía el diagnóstico de los especialistas. Sobre todo lo de la inercia. Mirenla. Mirenla. No les dije que era una gran actriz. Pero no puedo decir que la odio. La he odiado. Lo reconozco. Pero ahora todo me parece distinto. Debe ser la perspectiva. Bueno. Esto es todo lo que quería contarles. Nada más añadir. Que para mi sorpresa. No encuentro a mi padre por ninguna parte. Supuse que me reuniría con él. Pero lo cierto es que aquí no está. Tampoco me extraña. No debe de estar muy orgulloso de su hijo. ¡Miu! ¡Miu!